Muy bien, muy bien, acepto la bofetada por haberme demorado en decírtelo, pero no me siento culpable de nada, porque lo mío contigo es de verdad. No tengo nada que esconder, Eva, pero entiéndelo, pasaron tantas cosas que no encontré el momento para decírtelo. Sí, claro, tanto apoyarme, tanto quererme, todo era falso, señor detective. No, no, Eva, desde el primer día supe que me iba a enamorar de ti, ¿cómo crees que iba a mentirte con eso, eh? Tú jugaste con mis sentimientos. Yo jamás jugué con nada, yo te amo de veras, te quiero bonito y para siempre. ¿Te acuerdas todas las veces que te dije que tenía que hablarte de algo muy importante? Ajá, pero fíjate que nunca hubo tiempo, ¿no? No más hubo tiempo para llevarme en la cama, para eso sí. ¿Qué pretendías? ¿Sacarme información bajo las sábanas para después cobrarle a la compañía de seguros? ¿Qué temio para investigarnos, eh? ¿Eso es? No, no, yo siempre supe que tú eras inocente, Eva. Yo estoy seguro que tú no tienes nada que ver con los fraudes de Monzol. Aquí el único fraude eres tú. Me siento estafada. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer. ... ... ...